¡Hola! ¡Hola hermoso! ¡Hola hermoso! ¿Quieres ver? ¡Hola hermoso peludito! ¡Muchas! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes me estén viendo. En verdad que muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, te doy la más grata de las bienvenidas a este tu canal. Mi nombre es Jessy y el día de hoy estamos comenzando con esta bella imagen que les platicaba yo de estos cachorritos que no son míos, son de las vecinas, pero es lo que yo les platicaba en un video anterior, que cada vez que nosotros llegamos, como siempre les llevamos un taquito o croqueta, siempre nos esperan. Miren cómo los cachorritos son muy agradecidos y ya reconocen el sonido del carro y aquí siempre están bien presentes, haciéndonos fiesta, bien felices, bien contentos y pues ya, hay que darle su comidita porque siempre nos están esperando estos bellos cachorritos. Y así es, mis chicas, el día de hoy, como dice el título, voy a realizar una limpieza, pero no es las limpiezas normales de casa, que no sé, que la comida, que los trastes. No, 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 el día de hoy es una limpieza diferente. Para todas aquellas que me siguen ya de hace tiempo, pues ustedes saben que ahorita la dueña de la casa está en remodelación, así que el día de hoy, pues voy a hacer una limpieza que, pues es a causa de la remodelación, ¿no? De polvo y todo, porque pues yo comúnmente no tengo mi casa así. Entonces, para todas aquellas que no saben, y las voy a poner al tanto, porque comúnmente, pues me preguntan demasiado en los comentarios que si es casa propia o es casa rentada. Es casa rentada, chicas, pero ustedes siempre me van a escuchar a mí decir mi casa. ¿Por qué? Porque pues es casa rentada, chicas, la casa cuando rentas es tuya, entonces, pues va a ser mi casa mientras yo pague renta, ¿verdad? Miren, chicas, mi esposo está limpiando de este lado. Según mis hijos ya estaban acostados, ya estaban aquí acostaditos, pero que no, que siempre nos, que no tienen sueño, como ya vieron que andamos movidos nosotros, pues aquí, miren, mi esposo está limpiando cosa por cosa de este lado, mientras yo estoy limpiando en lo que es la sala, pero pues vamos a apurarnos, mis chicas. ¡Gracias! Ok, mis chicas, después de decirles que esta casa es mía porque pago la renta puntual, entonces, pues ahora me toca limpiar, porque pues a los dueños de la casa, pues no sé, ustedes ya saben que para todas aquellas que me siguen en mi canal, que han visto todos los videos, he estado remodelando mi estética, entonces la dueña o los dueños, yo siempre digo la dueña, pero son los dueños, los dueños les gustó demasiado el diseño de tabla roca y todo eso, entonces, pues yo que culpa tengo que les haya gustado el diseño de la estética y decidieron remodelar su casa. Ok, entonces como es su casa, pues yo dije, bueno, yo, ¿cómo les puedo decir? ¿Limosnera y con garrote? Pues no, ¿verdad? O sea, si yo soy la que vivo aquí y soy la que voy a disfrutar estos detalles, pues bienvenido sea, ¿no creen? Ahora me toca limpiar el mueble, ya que está en su lugar, voy a limpiarlo, este, creo que lo pusimos al revés, porque esto va para atrás, hay que voltearlo. Ay, me lleva, lo pusimos al revés, creí que tenía la misma cara, pero... Ya nada más le voy a dar una pasada súper rápido y queda más que listo. ¡Gracias! La verdad es que sí me costó bastante, bastante trabajo quitarle la pintura, porque, bueno, no sé si ustedes apreciaron, pero colocaron moldura en la parte de arriba, entonces estuvieron pintando y con lo del ready mix, que yo vi que decía ready mix ahí, pues estuvieron batiendo todo, porque literalmente, o sea, yo cubrí los muebles con telas, con cortinas, con lo que yo tuviera ahí a la mano, pero, pues, o sea, por más de que los cubro, sí se ensucian, chicas, o sea, ustedes me estuvieron recomendando en varias ocasiones que utilizara Ulex, 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 perdón, de la Comex, pero, pues, o sea, no compré Ulex, pero sí puse, no sé, a lo mejor una tela que cubría todo el sillón y todo eso, pero, pues, el día de hoy, la verdad es que había demasiado, demasiado polvo en exceso, nos cansamos mucho, mucho, mi esposo y yo, porque no nada más yo, mi esposo, en lo que yo limpiaba esta parte, pues, mi esposo estaba limpiando las recámaras, no lo pude grabar mucho a él, porque, pues, ya saben que a él le da pena y todo eso, pero de verdad que yo sola no hubiera podido. Bueno, pues, aquí estoy limpiando mis sillones y acá Roti iba a lavar mis trapos porque tenía demasiado polvo. Si yo me ponía a sacudir así como con, cuando ustedes me han visto en mis limpiezas, que yo sacudo luego con una playera, una toalla o lo que sea en las manos, levanta como demasiado polvo, pero, pues, el día de hoy yo dije, no, 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 ya no quiero polvo, estoy barriendo más que nada con la jerga húmeda y con los trapos húmedos como para que no, ¿cómo se dice? Como para que no levante tanto polvo. ¿Sí me di a entender o creo que no? Pero, bueno, pues, aquí ya se va viendo como más limpia mi sala y aquí, miren, le acabo de quitar lo que es la cinta de aislar a mi sala porque, ustedes saben, ese oyote que se ve ahí literal en mi sala, pues, yo le pongo cinta de aislar. Acuérdenme, chicas, de comprar una porque siempre se me olvida. Y, bueno, aquí ya fui a lavar una vez más mi trapo y ya con el trapo limpio, pues, le comienzo a dar una tallada. Pues, no tallada, sino limpiada. Más que nada como para retirarle todo el exceso de polvo a los muebles porque, de verdad, o sea, de verdad, de verdad, mis chicas y mis chicos, que este mueble estaba, pero, polvosísimo. O sea, el mueble que tengo ahí en la sala, ustedes no pudieron apreciar, pero está súper mega sucio. Y, bueno, ustedes no sé si alcanzaron a ver que estaba ahí en el suelo limpiando con la jerga, bien húmeda. Todo el exceso de pintura que estuvo cayendo en el suelo, le estuve quitando todo. Se lo quité así muy, muy, muy bien donde iba a ir abajo del mueble porque como ahí ese mueble ya no se va a mover, digamos que si llegó a salpicar la pintura en todo el resto del piso donde no están los muebles, ahí, digamos que con las lavadas o con las trapeadas continuas que yo estoy dando, pues se quita, ¿no, chicas? Pero si el mueble ya se queda fijo, ahí abajo no trapeo tanto o no le pongo la suficiente fuerza o el suficiente empeño para quitar todas esas manchitas de pintura, pues no se va a quitar nunca, ¿no? Entonces, pues ahí sí le estuve poniendo empeño debajo de los muebles para que se quitara todo ese exceso de pintura, ¿no? Y bueno, pues aquí ya saben que ustedes, este, que yo siempre me gusta darle dos pasadas a trapear que en esta ocasión estuve dando más porque de verdad que estaba súper mega sucio. Y aquí en la cocina, la verdad es que la... Bueno, sí está tirado, pero no... Como que no quiero levantar mucho porque todavía no termina aquí el carpintero. Entonces, esto es de las cosas que sí me preocupan, ¿me chicas? Porque esto, pues realmente sí pusimos dinero. Pero más que nada me han preguntado bastante en los comentarios que por qué estoy metiéndola en una casa que no es mía. Bueno, o sea, yo ya lo expliqué en un video pero como yo soy bien buena onda y yo sé que tengo muchísimas chicas nuevas entonces les voy a explicar una vez más que pues esta casa es rentada y pues que quedé yo en un arreglo con la señora de la casa o los señ... Yo siempre digo la señora de la casa porque pues obviamente me llevo más con la señora, ¿no? que con el señor pero yo siempre, o sea, los señores de la casa o sea, nos dieron permiso de... Más que nada nos alentaron para hacer la cocina pero pues más que nada estuvimos realizando nosotros, mi esposo y yo bueno, mi esposo más porque ya saben que yo me dediqué más a los cambios de mi estética pero mi esposo más se dedicó al cambio de la... de la... ¿cómo se dice? de la cocina, de la parte de arriba que es la parte que nos podemos llevar si es que algún día ojalá nunca nos movamos de esta casa o me la llegaron a pedir en algún momento determinado esa parte de la cocina no la podemos llevar, chicas y la parte de abajo pues obviamente como está en parte de la encimera pues esa parte no nos la podemos llevar esa ya está como pues más adherida a lo que es el... las encimeras, ¿no? pero bueno, pues ahorita me estoy tomando un break y mi esposo me llevó yogurts y galletas es medianoche, chica y... chicas, perdón, chicas y chicos y pues nos estamos dando un break más que nada porque ya es medianoche ya es súper tarde y yo tengo que estar limpiando porque todo esto se me salió en las... ¿cómo se dice? de las manos o ¿cómo se dice? no sé, o sea, la limpieza y todo esto la verdad es que no pensamos que se fuera a tardar tanto este... pues esos detalles, ¿no? de que decora... bueno, no decoración sino de los detalles de que están arreglando ahí en la casa ya saben, ¿no? como les digo, limosnero y con garrote pues no, ¿verdad? pues a mí que me queda más que limpiar y limpiar pues todo el desmaye total que queda ahí, ¿no? después de una remodelación pero pues ustedes me han dicho Jessy, vale la pena la espera Jessy, vale la pena la espera como en tu estética, ¿no? y sí, realmente vale la pena, mis chicas porque no sé por qué pero todos los clientes que llegan dicen ¡ay, Jessy, qué bonita está tu estética! ¡uy, qué padre te quedó, eh! la verdad es que está bien bonita no, o sea, ahora sí como casi casi me dicen ¡qué buen gusto tienes, no? pero bueno este, así estamos ahorita en la casa que, o sea yo casi no les he querido grabar, mis chicas ahí en la casa porque pues como yo les digo a mí me da pena yo estos cambios no han salido de nuestro bolsillo y a mí me da bastante pena enseñar cosas que no son mías más que nada que no le he estado invirtiendo yo, ¿no? en los cambios que han hecho los dueños de la casa y a mí me da bastante pena enseñar esos cambios que pues no salen de mi bolsillo o del bolsillo de mi esposo y pues estos cambios ya les digo han sido a gracias a los señores de la casa que son los que nos rentan y que dicen bueno, yo le me gustó ese diseño de tu estética le quiero poner ese diseño a mi sal no, a mi comedor perdón, ¿no? pero bueno, chicas así es como van quedando estos cambios les digo que realmente en estos muebles blancos no se ve nada el polvo pero ¿qué tal en los oscuros? miren ese cuadrito ¿qué tal se veía de blanco? de polvo no, o sea están súper sucios me costaron bastante trabajo no solamente le di una pasada le di dos pasadas porque a cada rato iba a lavar mi trapo yo sentía que en vez de estar limpiando estaba yo ensuciando así que ustedes saben que a mí no me gusta estar embarrando el polvo entonces primero con una pasada con el trapo le quito todo el exceso de polvo y después voy enjuago mi trapo y regreso y le doy una pasada más o hasta tres pasadas le llegué a dar a los muebles porque realmente ahorita polvo ya no va a salir entonces pues sí la verdad es que nos dimos una súper mega cansada mi esposo y yo pero es que realmente va valiendo la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no sé por qué mis chicas y mis chicos pero esta área es la que más flojera me ha dado porque está demasiado sucia como ustedes pueden ver pero ya como ya se llevaron la vitrina y bueno en este momento pues acabamos de pasar este mueble a lo que es la entrada bueno pues ya se ve súper más despejado y todo eso pero lo único que me faltó limpiar súper bien fue la fachaleta mis chicas para que ya quedara bien esta limpieza pues que creen que ya es la una de la mañana y nosotros seguimos aquí limpie y limpie y limpie pero ahorita todavía me falta organizar toda la ropa que está aquí encima de mi cama si no cómo me voy a dormir así que manos a la obra ahora sí estoy cansada y ahora sí ya está mi cama despejada ahora sí ya me puedo meter a bañar y dormirme dormirme ya no sé ni lo que hablo ahora sí estoy cansadísima más bien estamos ya me doy toda la espalda pero ahorita ya con el baño se me va a quitar así que hasta mañana y después de una larga noche chicas así es como pues ya se ve más ordenada la casa la verdad es que todavía faltan muchas cosas pero ya vamos de gane o sea muy muy de gane ya vamos organizando por ejemplo cosas por aquí ya nada más me falta doblar esa ropa bueno no nada más me falta un montón de ropa pero ya voy de gane ya voy de gane ahorita ya vamos de salida todo esto también lo tengo que organizar lo tengo que acomodar ya nada más este guardarlo en el lugar que le corresponde y así tendimos la cama de rápido porque nosotros ya nos vamos a trabajar la recámara de los niños también ya quedó más o menos ya nada más le falta como que la limpieza de diario si me entienden como ya nada más llevar cositas que no son de aquí por ejemplo el trapo el ese de cocina o sea cosas ya acomodarlas pero ya se ve despejado se ve sin polvo se ve limpio y la verdad es que ya al menos le avanzamos aquí en las recámaras que estoy súper contenta y súper emocionada que ya muy pronto vamos a decorar miren mi sala chicas ya se ve como pelona no tiene nada de decoraciones pero quedó hermosa bueno ya nada más el detallito de ahí pero acuérdenme chicas acuérdenme de traer cinta de aislar para ponerle ahí el parche que como siempre le he puesto la verdad yo siempre le he puesto cinta de aislar para que no se vea directamente ese huecote pero ya quedó lista 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 ya está súper bonita mi sala está limpia dejémoslo en está limpia la sala ya se ve más ordenada porque ya no tiene ni polvo ni nada que no era de aquí ya todo está ay me trabé ya todo está bien limpiecito y listo para decorar en el área de lavado como ven aún falta todo por aquí falta demasiado pero pues ya vamos de gana la verdad es que ya es tardísimo me tengo que ir al tianguis y nada más pasé a tender la ropa bueno quité la que tendimos en la noche ya se secó nada más estuve dejando algunas que esas las tendimos bien miren que son las que están aquí son las que están tendidas bien digamos allá atrás hay más esas son las que tendimos el día de ayer pero no están secas le falta y pues ahorita de rápido nada más estuve aventando la ropa y ya nada más me falta este es de juguetes este es de juguetes ya nada más me falta este montón y pues lo que vaya saliendo de diario no esta esta y ese montón ya está limpio ya lo enjuague ayer ya está seco nada más que ahí lo dejé porque no tiene un lugar donde guardarlo son todos los uniformes y los tengo que guardar ya en la ropa de los niños y las sillas este aquí las dejé para que pudiera trapear bien de aquel lado pero para que no estorben ya ven que luego son muy estorbas las sillas aquí las dejé por lo mientras y ahí está toda la cháchara que tengo de decoraciones y todo ese rollo aquí está fíjense apenas había dado una limpiada y miren como está otra vez el piso pero bueno ahorita dejé ropa lavando ya me voy así que de este lado chicas nada más pasamos el comedor ya ven que lo estuve limpiando en la cocina de plano no hice nada porque hoy se supone que tienen que venir a terminar ahora sí como ya no hay polvo este flotando ¿no? ahora sí ya tienen que terminar y de este lado del área de juguetes pues también nada más le di una pasada como para barrerlo no moví nada 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 aquí están todas las cosas de mi vitrina ya ven que ya la vitrina ya no está aquí así que pues tengo que organizar todos esos trastes pero cuando la cocina esté lista así que todavía de este lado no puedo hacer nada ya ven que los juguetes están en el área de lavado este miren aquí tengo todas las cositas que tenía en la vitrina me falta organizar todavía de este lado y les digo que en la cocina de plano ahí sí no hice nada nada más le barrimos en el caminito que pasábamos pero miren ya volvió a quedar igual y ya en la cocina está súper polvoso todo y así vamos mis chicas ay ya no bajé esa decoración y estaba ay la voy a lavar la voy a lavar y pues ya y así así es como vamos aquí ya vamos más aventajados la verdad es que la aventamos la aventajamos demasiado miren también aquí como ya nos vamos nada más este para que no se quedaran húmedos mis pantalones los pasé a tender así este pero yo los tiendo como un poquito más de la mitad este para que no para que no es no pegue tanto con las patitas o con los pies de donde van los pies las piernas del pantalón y se seque más rápido miren así así es como los tiendo y rápido y ya nos vamos ya nos vamos ya ahora sí este vámonos para allá ya es súper tarde mis chicas me tengo que ir al tianguis tengo que ir a hacer muchas cosas tengo compromisos en la estética así que hasta aquí vamos a estar dejando este videito les mando un besito y un abrazo a la distancia espero que se hayan motivado conmigo y nos estamos viendo hasta mañana primero Dios o sea hasta el próximo video bye les quiero mucho bye bye